A ver si sois capaces de averiguar cuánto dinero lleva encima una persona a la que no conoces de nada. Vamos allá. Lleva más de 20 euros o menos de 20 euros. ¿Y esto de qué va? Pues esto va exactamente de lo que pone. Hemos salido a la calle a preguntar a varias personas si llevan en la cartera más de 20 euros o menos de 20. Y ahora con vuestras paletas tenéis que decidir sin ningún criterio y sin conocerles de nada. Muy bien. Pío azapeando. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Ana. Ana, ¿llevas la cartera encima? Sí, esta es mi cartera. Parece que va llena de cosas. Sí, sí, es que soy mucho de llevar de todo. ¿Llevas más o menos de 20 euros en la cartera? Es mucho de llevar de todo, dice. Este juego es imposible. Claro, si esto es totalmente aleatorio. ¿Lleva más o menos de 20 euros? Yo por el volumen, ahí hay muchas cosas, algunos billetes tienen que haber. Yo llevo la cartera muy llena y soy de los que llevan poco dinero siempre y son todo mierdas. Entre tarjetas, tickets, fotos. Pero esta mujer, esta mujer... Esa señora se la está organizada. Esa señora lleva el monedero lleno de billetes para hacer así, pam, 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 pam. Lleva billetes. Lleva tarjeta de crédito. Tenemos tres de más de 20, dos de menos de 20. Vamos a ver quién ha acertado. ¿Llevas más o menos de 20 euros en la cartera? Pues vamos a mirarlo. Sí, yo creo que... No, yo no lo sé. A ver. Bueno, pues por aquí tendré como unos dos eurillos. Suena mucho, pero no llega a 20. Voy con lo justo. Para no gastarlo, ¿no? Para no gastarlo, eso es. ¡Fraude, fraude! Tendría que haber volcado la cartera. ¿Y la billetera qué? Dentro de las fotos, que eso es muy de mi madre, que mi madre lleva el monedero bien grande. ¿Y no se acuerda que lleva los billetes? No, no, mi madre sí se acuerda de todo. Y detrás de la tarjeta, de la tarjeta, de la tarjeta, de repente sale un billete ahí de 50. Bueno, pues lleva menos, pero ha acertado la Pedro. Como persona que lleva siempre menos de 20, estoy a favor de... Yo es que para eso es un desastre. ¿Para qué llevas eso tan grande? No lo entiendo. Bueno, señora, mándenos un tweet. Mándenos un tweet explicándonos para qué tanta cartera para tan poco dinero. Pero ahora continuemos con el juego. Atentos al siguiente. Hola, ¿cómo te llamas? Miguel. ¿Tienes la cartera encima? Sí, la llevo aquí. A ver, a ver. ¿Llevas en la cartera más o menos de 20 euros? No sé. ¿Qué me decís? ¿Miguel lleva más de 20 euros o menos de 20 euros en la cartera? Lleva más. Adelante. Yo pongo más por decir algo, pero yo creo que nadie debería llevar más de 20 euros. Ya está la plata. Pero vamos a ver. ¿Para qué quieres tanto dinero? No, yo creo que hay que llevar dinero. No. Yo creo que hay que llevar. ¿Para qué? ¿Para qué te lo quites? Hombre, pues si tienes una emergencia, no hay un cajero, tienes que ofrecer un taxi. Yo creo que hay que llevar dinero. A veces le tienes que pagar algo de dinero a alguien o lo que sea. Oye, pues por eso más. Yo hago un pesetica siempre en la cartera, por si pasa algo. Bueno, tenemos tres más de 20 y dos menos de 20. Vamos a ver quién ha acertado. ¿Llevas en la cartera más o menos de 20 euros? Yo más de 20. Mira. Yo por lo menos 20. Es que tengo que ir a pagar unas cosas. Bueno, esperemos que esos 50 por lo menos te duren un poquito más. Desgraciadamente no. Esta tarde ya desaparecen. Este es de los nuestros, de llevar 40 o 50. Llevaba billets. Vamos con el siguiente. Más o menos de 20. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo María. María, ¿llevas la cartera encima? Sí, la llevo. Ahí está. ¿Llevas más o menos de 20 euros en la cartera? A los chavales ahora les dan paga o no les dan paga. Adelante, Simón. Nos han puesto a esta chica porque es muy joven y tiene el monedero de una vaquita. Correcto. Así como muy... Una monada. Todo muy infantil para que digas. Para despistar. Lleva poquito. Pero en realidad está de compras con sus amigas. Te recuerdo que hoy en la tarjeta... Te recuerdo que Simón todavía no ha acertado nada. Que sí, que ha acertado la de antes. No, yo creo que... Sí, sí. Que sí. Yo creo que llevan más de 20 porque además se ve el monedero ahí abultadillo. Así que más de 20. Más de 20, decimos todos. ¿Qué decir menos? Dos años, tres años. No han vencido mi explicación. La gente moderna no tiene que llevar dinero. Es que es así. Bueno, ya veremos si está Millennial. Es Antiguer. A ver si lleva más de 20. ¿Llevas más o menos de 20 euros en la cartera? Llevo más de 20 euros. Llevo unos 25 euros nomás. Sí, entre suelto y un par de billetes. Normalmente llevo más de esto y más de... Más de 20 y más de lo que llevo ahora. Mujer previsora vale por dos. La nombre de 20 euros en la cartera es cierto. Qué buen ojo hemos tenido, ¿eh? Sí, amigos. Lleva 20 euros. Todas. Y ahora vamos a repasar los marcadores. Porque tal y como dice Quique, efectivamente creo que está en cabeza. Pero no sé si estás solo. ¿Tenemos marcadores? Míralo. O... O...